Bueno, estamos con Guillermo Martínez, señor matemático y escritor a propósito de esta Semana Negra que se viene en Buenos Aires. Y para que nos cuente un poco, ¿qué es la novela negra? Guillermo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. La novela negra en realidad es un, yo diría que se bifurca en por lo menos tres subgéneros muy reconocibles, ¿no? El primero, quizá el que históricamente apareció primero, es el de la novela de Enigma. Hay un asesinato, los investigadores, ya sea la policía o los investigadores privados u otras figuras literarias que aparecieron luego pero que cumplen el papel del investigador, hacen las correspondientes hipótesis, siguen pistas, hacen interrogatorios, cotejan datos, etcétera. Y finalmente se llega a una resolución del crimen que en general es imprevista, ¿no? Bueno, el caso más emblemático son las novelas de Gatacristi que de algún modo fundaron lo que son todas las variantes, es como hizo ella la primera combinatoria de todas las posibilidades, ¿no? La novela en la que todos los sospechosos son culpables, la novela en la que todos los sospechosos mueren, la novela en que el culpable es el policía, la novela en que el culpable es el narrador, o sea, agotó casi todas las instancias posibles de la combinatoria del policial. Bueno, luego surge lo que se llamó justamente la novela negra, sobre todo en los Estados Unidos, la literatura, Harold Boyle también se la llamó, donde un poco la idea es que el detective sale a la calle, en vez de ser un detective razonador, un detective lógico, es un detective que está más en contacto directo con los engranajes del crimen, con los matones, con la corrupción policial, con la corrupción política, y estas novelas siempre tuvieron una especie de testimonio social mayor, porque de algún modo revelaban los engranajes y los mecanismos del funcionamiento del capitalismo, y las cuestiones del poder y económico, y cómo afectaban a las personas individuales, ¿no es cierto? Entonces, quedó algo así como una especie de cliché teórico, de que la novela de Enigma era una novela más bien cerebral, como un juego algebraico, lo llama Borges, mientras que la novela negra era la novela más asociada a lo social, y la novela que podía ser una denuncia de tipo social del estado del capitalismo en cierto momento, ¿no? Esa fue una lectura de los años 70, con la que yo no estoy muy de acuerdo, por otro lado, pienso que también en la novela de Enigma se pueden hacer cantidades de observaciones sociológicas y de clase, ¿no? Y por otro lado, la novela negra también puede ser estereotipada y puede ser también un juego donde vemos siempre variaciones de los mismos personajes. Y luego una tercera variante, que a mí me parece muy interesante, que es la de Patricia Highsmith, ¿no? O sea, que desciende de Crimen y castigo de Dostoyevsky, que es la novela en donde vemos, de algún modo, la manera en que piensa un criminal, o sea, la germinación de la idea del crimen en una persona que puede ser aparentemente civilizada, culta, normal, en cualquier sentido posible la palabra, y cómo de a poco va ganando terreno en la psicología de estos personajes la posibilidad del crimen, ¿no? Y la ejecución del crimen. Esa es una clase de novela más inquietante, te diría, porque es casi como que nos ponemos en, en la piel y casi empatizamos, ¿no? Con los personajes de Patricia Highsmith, que son asesinos queribles, digamos. O sea, que estrictamente no deberíamos comparar o asimilar novela negra con novela policial o policíaca, digamos. Bueno, lo que pasa es que la novela negra se ha extendido mucho sus límites, ¿no? Porque hay una cantidad de procedimientos del policial que proliferaron un poco por fuera del género más estricto. Por ejemplo, por mencionarte algo, una novela como El camino de ida de Piglia, es una novela que tiene procedimientos de la novela policial, pero no llega a ser una novela estrictamente policial. Las novelas de narcotráfico, que es ahora como una especie de subvariante, la novela policial de narcotraficantes, también es una nueva modalidad de lo que era antiguamente la novela negra, ¿no? Entonces, me parece que no tiene mucho sentido hacer una clasificación muy estricta, sino que hay una modalidad del policial más centrado en la resolución de un enigma, ¿no? Donde se presupone que parte de la gracia de la novela va a ser una resolución en algún sentido sorpresiva, en el final, en contraste con novelas en donde el peso de la historia está en el mientras tanto, ¿no? Lo que va ocurriendo en la acumulación de cadáveres y los mecanismos con que se van desarrollando las acciones. Es una novela más física y más del aquí y ahora, ¿no? Bueno, y a ver, y vos en particular las tuyas, ¿eh? Hay tantas que tuvimos vinculadas con crímenes, crímenes imperceptibles y, bueno, tantas novelas de las tuyas. ¿Cuáles encajan en el modelo exacto de la negra? No, en mi caso yo escribí dos novelas de intriga, que serían Crímenes imperceptibles y Los Crímenes de Alicia, que es una serie que estoy escribiendo de novelas en Oxford. Posiblemente va a aparecer una tercera, que cerraría una trilogía. Son novelas clásicas de Enigma. Y, por otro lado, estoy intentando unas novelas que yo las llamo, bueno, también las de Oxford lo son en cierto sentido, las llamo de las novelas policiales filosóficas. Es decir, que ahí hay una subvariante donde podemos ubicar un cuento como La muerte y la brújula de Borges, podemos ubicar en esa vertiente El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Esa clase de novela es la que a mí más me interesa. Y yo tengo una novela en ese sentido escrita que es La muerte lenta de Luciana B. De Luciana B, que es de la segunda, el segundo libro tuyo, ¿no? La segunda novela tuya. No, bueno, es mi... debe ser mi quinto o sexto libro. Ah, no, quinto o sexto. Ah, La muerte es tacto. La muerte lenta de Luciana B vino a continuación de Crímenes imperceptibles. De Crímenes imperceptibles, que fue el Premio Planeta, claro, claro. Me alteré el orden. Entonces, y ahora estoy escribiendo otra novela, que es también atípica, es policial, pero en un sentido más parecido a la de Patricia Heismith, que es un personaje al que le encomiendan, tiene una misión que es una misión criminal, tiene que matar a alguien. Entonces, eso también, digamos, trae todas las dudas morales, todos los remordimientos. Es una novela un poco en la línea de las manos sucias de Sartre. Bueno, pero de nuevo ves que hay una reflexión filosófica. Claro. Porque es una novela que sitúa al personaje en esa disyuntiva, en que, bueno, hay algo, digamos, que lo trasciende, por lo cual le encomiendan esa misión, y él, con muchas dudas, la acepta igualmente, ¿no? Entonces, está debatiendo con sí mismo mientras trata de encontrar la manera de llevar a cabo esa misión. Bueno, y se viene este encuentro con figuras internacionales, con figuras argentinas, de la literatura argentina, de esta disciplina, en esta propuesta de la Semana Negra VA. Vos vas a estar el jueves a las 17, si no me falla la memoria, en la Biblioteca Ricardo Guiraldes, participando de Borges y el Policial. Muy interesante, ¿no?, el tema también, para abordar. Sí, es una mesa con Pablo de Santis, que es un gran amigo mío de muchos años de la literatura, un gran cultor de la novela policial. Pablo tiene una cantidad de novelas policiales que a mí me encantan, Crímenes y Jardines, La Traducción, La Hija del Criptógrafo, bueno, tiene una cantidad de novelas policiales. La última se llama La Cabalgata de las Valkirias, y con Santiago Liach, que fue, bueno, un poeta que también organizó el Mundial de Escritura, y que tiene muchos talleres literarios, y que es, bueno, también un gran lector de Borges. Así que, bueno, vamos a hablar de Borges y el Policial. Bueno, muy lindo. Esto será el jueves a las 17, en la Biblioteca Ricardo Guiraldes, de la calle de Talcahuano. Todo esto lo abre Claudia Piñeiro, también especialista en el tema, ¿no?, el martes... Mañana, eso, perdón, eso va a ser el martes, perdón. Bueno, el martes primero... El martes 1, a las 19, también en Ricardo Guiraldes, ¿no? Sí. Esa es la inauguración del día 1. Vos estás el jueves 13 en esta mesa sobre Borges y el Policial. Y llegan referentes internacionales. Bueno, uno muy querido peruano, Santiago Roncagliolo, ¿no? Sí. Tenemos muchos libros de él en la biblioteca, así que, bueno, interesante también recibirlo y, bueno, algunos referentes de Latinoamérica y también de algunos europeos, ¿no?, que llegan. Sí, no tengo en la memoria los nombres de todos, pero sí a Santiago Roncagliolo lo conozco. Los dos empezamos a escribir hace muchos años, así que lo conozco de muy joven a él. Claro. Bueno, Guillermo, un placer haber compartido este rato contigo, haberte reencontrado después de mucho tiempo, de muchos programas compartidos también con nuestra querida Natu Poblet. En leer es un placer. Cierto, claro. Bueno, sí, siempre la recuerdo cada vez que paso frente a Clásica y Moderna, ¿no? Sí, sí. En una de mis novelas yo justamente citaba a la librería de ella, Clásica y Moderna, como la primera en Buenos Aires que tuvo esta idea de tener a la vez café con libros, ¿no? Así que, bueno, y tantos momentos compartidos desde aquella primera novela que nos impactó tanto, que, bueno, no estaba en este género, de Guillermo Martínez, que fue Acerca de Roderer, para mí, una obra maestra siempre, ¿no? Gracias. Se cumplieron 30 años y el año pasado una edición conmemorativa por los 30 años de Acerca de Roderer. Así que mirá cómo pasa el tiempo. Cuánto tiempo ha pasado. Te digo más. Sí, decime. No, que me hiciste acordar que Natu Poblet fue la presentación de mi primer libro de cuentos, que fue Infierno Grande, anterior todavía. Acerca de Roderer. Acerca de Roderer, y siempre quedé muy agradecido porque ella era una figura muy reconocida en Buenos Aires y tuvo esa deferencia de acercarse a la presentación de una persona que, bueno, debutaba con su primer libro. Claro que sí. Guillermo, un abrazo grande y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Abrazo grande. Chao, que sigas muy bien. Guillermo Martínez estuvo con nosotros y se viene la Semana Negra BA en Buenos Aires.